La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, llamó a no criminalizar la migración y a respetar los derechos humanos de todas las personas. Al presentar la nueva política migratoria del gobierno federal, la funcionaria informó que inició una reestructuración desde sus entrañas al Instituto Nacional de Migración a fin de respetar de manera irrestricta las garantías de las niñas, niños, mujeres, hombres y adultos mayores que crucen por el país o que se encuentren en las estancias migratorias. Es un tema de vida la protección de los derechos humanos. Y quiero decirles que ya he estado en algunas estancias migratorias y que en estas estancias migratorias he repetido constantemente que los derechos humanos de los migrantes son lo principal para esta secretaría, para el Instituto Nacional de Migración. Destacó que México es el primer país en el mundo en ajustar su política al Pacto de Marrakech, firmado en Marruecos. Que hoy mismo, hoy, en Naciones Unidas, se aprobó el Pacto de Marrakech sobre migración. Y hoy mismo estamos dándoles a conocer a ustedes nuestra política migratoria que se apega irrestrictamente a este Pacto de Marrakech. Este plan migratorio, este programa migratorio, esta política migratoria ya le fue presentada al señor presidente el día 14 de diciembre. Señaló que esta nueva política migratoria gira sobre dos ejes fundamentales, los derechos humanos y cooperación para detonar desarrollo en los países vecinos centroamericanos. Ayer el señor canciller dio una maravillosa noticia, maravillosa. La inversión norteamericana en el sureste de nuestro país y en el triángulo norte centroamericano, yo no soy muy buena para las cifras, ni tampoco para las matemáticas, tengo nietas que son buenísimas, pero yo no. Pero según hice mis cuentas son más de 10 mil millones de dólares en esta etapa de inversión, tanto en el sureste mexicano como en el triángulo norte centroamericano. En el evento también estuvieron presentes el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrer Casabón, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, el director del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, el titular de la Comisión de Ayuda a Refugiados y Ricardo Bucio, secretario ejecutivo de La Espina. Notimex.